Hay muchas cosas que pueden asustar a los chicos. Meterse al agua, los truenos durante una tormenta, las noches oscuras, los ladridos de un perro o los monstruos debajo de la cama. Pero ni ellos, ni sus papás, tienen por qué temerle al neumococo, la principal causa de neumonía y meningitis en nuestro país y de otras enfermedades graves, incluso fatales. Porque desde 2012 incorporamos la vacuna contra el neumococo al calendario nacional de vacunación para los más chiquitos, que se da en tres dosis, a los dos, cuatro y doce meses. Y en solo dos años logramos reducir casi a la mitad las internaciones por neumonía y más del 60% de las internaciones por meningitis. Así que hoy, 12.800 niños no necesitan estar internados porque están sanos. Vacuná a tu hijo, es obligatorio, gratuito y podés hacerlo en todos los hospitales y centros de vacunación públicos del país. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar Sigamos protegiendo la salud de nuestros chicos.